Cuando uno estudia, le va bien a nuestros hermanos, le va bien a nuestros padres, le va bien a Guerrero y le va bien a México. Para mí es un honor declarar inaugurados los trabajos del siglo escolar 2016-2017 aquí en Petatlán Guerrero. Y por ello que yo hoy públicamente le quiero reconocer, hace unos meses vino e inauguró una remodelación y rehabilitación de la preparatoria número 25. Pero además, también inauguró el nuevo edificio donde se tiene el autobús, donde se tiene un gimnasio que durante muchos años, el profesor Belitón junto con los maestros y los alumnos venían buscando que se construyera. Y ese día anunció el rector que iniciaría unos cubículos, unos baños y una rampa y que le felicito porque yo creo que está pensando en quien muchas veces no se piensa, en las personas con discapacidad. Gracias por ver el video.